El caso de Carlos Name ha recopilado una mezcla de sensaciones de horror y misterio nunca antes vistas. El hecho de que Carlos comparte historias que quizá en su momento pareciera no darle seguimiento, tiene cierta hipótesis donde según varios entre la audiencia, pudiéramos estar enfrentándonos a universos paralelos en donde Carlos registra historias dentro de estos. Y es así como nos hace pensar que con cada nueva entrega, no terminara el capítulo anterior o la historia desde donde nos dejó la última vez. Con base a esta hipótesis, imaginemos que en esta ocasión, el Carlos del presente se encuentra en casa a punto de dar comienzo a una segunda inquietante sesión espiritista que te dejará aterrado al ser testigo de ella. Carlos comenzaría su recopilación de historias con un extraño hallazgo en casa. Caía la noche y todo estaba listo para dar comienzo a esta segunda sesión. Y pues bueno, también tenemos otra patrulla aquí al frente que está cuidando que todo vaya a salir bien. Lo que debes saber de esta sesión espiritista. El interior de la casa está completamente vacío. Hay 20 cámaras de seguridad y los videos se subirán al canal de YouTube. En el exterior de la casa hay 5 oficiales armados. Los servicios de emergencias como ambulancias y protección civil ya han sido notificados. Amara, la medium, está muy emocionada de tener contacto con los otros. Amara, la medium, está muy emocionada de tener contacto con los otros. No sé. Me vas a invitar a hacer tu chambelada. La mamá de Amara también es medium y está analizando el lugar antes de iniciar la sesión. ¿Sabes qué, Carlos? Este cuadro tiene muy malas energías. Es un imá para todos los espíritus, cosas malas que se puedan llegar a sacar a esta casa. Tenemos que sacarlo de aquí. Tenemos que deshacernos de él hoy. Necesitamos quemarlo y tirarlo. Hoy mismo, Carlos. Silvana, la mamá de Amara me comenta lo siguiente. Es muy probable que hoy varias casas de las personas que vean esta sesión experimenten sucesos paranormales. Veanlo con respeto y responsabilidad. El mensaje era claro. Quizá en las próximas horas tu casa pudiera ser el siguiente anfitrión para dar vida a sucesos paranormales enloquecedores. Pues mira, básicamente yo me di cuenta cuando Amara era chiquita, ella tenía un teléfono similar a este. Y ella de repente empezaba a hablar. Yo me daba cuenta que levantaba la rocina y empezaba a hablar con una persona. Yo pues bueno, lo tomamos como algo normal. Porque pues los niños obviamente tienen amigos imaginarios, ¿no? Hasta que llegó el momento que ese amigo imaginario empezó a tener nombre. Desde ese momento, Carlos, ella empezó a hablar con esa persona. Los cables que aparecen encredados en el cuello de tu hija, de los aparatos electrónicos, de que ya no puede dormir junto a una lámpara porque el cable aparece encredado en su cuello. Eso está muy fuerte. Una de las experiencias más fuertes fue un día que ella estaba durmiendo sola. Empezó a gritar. Al momento de ir a verla, la niña tenía encredado en su cuello el cable de la lámpara. Bueno, antes de empezar la sesión, le pedí a Carlos que por favor cantemos una alabanza. Aquí les dejo su nombre y si no, por favor ustedes en casa, únanse con una oración. Te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. ¿Por qué todo se pone peor en la noche, Amara? Porque todos quieren jugar. ¿Y con quién quieren jugar? Contigo. ¿Qué pasa? Te quiero mucho. Todo está bien. También van a cuidar mucho. Yo me encuentro. ¿Qué? ¿A dónde se fue? ¿Quién? Para en esto, para en el cielo, santificado sea tu nombre, sean nosotros tu reino, para sanar la tierra como en el cielo. ¿Por qué no puedes dormir, mi amor? Porque hay un señor que tiene trenzas en el cuello y que me hace caras chistosas. Lo que la niña está viendo es una persona que se está buscando. Las trenzas en el cuello es una cuerda. Las caras chistosas es una persona que se está asfixiando. Las caras chistosas Ahorita le digo, espera. Farah, ¿dónde están tus papás? Mi mamá, muerta, arriba. Mi mamá, muerta, arriba. Farah, te vuelvo a preguntar, ¿cómo moriste? Mi papá. La mataron. Farah, quiero saber cómo te mataron. ¿Por qué importa? ¿Amara? ¿Amara? Amara, por favor, ábranos la puerta. Dile que gire la puerta, a ti te hace caso. Amara, gira la puerta, gira la perija, así como la ves, gírala. ¿Para cualquiera? Aquí estamos, no tengas miedo. Ábranos la puerta. Amara había desaparecido inexplicablemente. Silvana, me estás asustando. ¿Podemos bajar? Silvana. Escuchamos a Amara llorar. No la podemos ver. No entiendo, pero me dice Silvana que se irá a buscarla. Solo eso. Puedo escuchar a Amara. Está aquí. Amara, contéstame. ¿Quién te cambió las ropas? Amara, ¿qué haces? Parece que a alguien no hacen cosas, pero no podemos verlos. Porque nosotros estamos en este mundo, y ellos no. Vamos a quitar todo. Y la medium se va a quitar. Vamos a quitar el mantel. ¿Estás unando al teléfono? Se está moviendo. Farah. Carlos descubriría a través de esta sesión que una pequeña de nombre Farah perdería la vida tiempo atrás en esta misma casa y bajo circunstancias totalmente escalofriantes. Se desconocen los motivos y además quiénes estuvieron involucrados. Pero lo que viene es cierto es que varios entre la audiencia están totalmente convencidos que todo esto pudo haber sido producto de alguna clase de ritual oscuro, de algún pacto con la innombrable o quizá con entidades demoníacas. Hasta el momento, no queda más que esperar a las nuevas actualizaciones de Carlos y ver cómo se desarrollan las cosas a partir de ahora. Mientras tanto, me gustaría conocer sus hipótesis y de igual forma, si notaron algo más durante las grabaciones, por favor, háganmelo saber a través de un comentario. Síganme en Facebook arroba el mundo de cabeza. Estaré compartiendo material extra. Abajo, en la descripción de este video, les dejaré un enlace directo. De igual forma, te dejaré un enlace a mi única cuenta de TikTok oficial arroba el mundo de cabeza oficial. Esto es el mundo de cabeza. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.